No escucha? Ahí esta Cholo ya En el azul lo que hay ahi? Si mon aqui Cholo, como sobres Cholo aqui tengo los otros audífonos No los quieres? Los cual? Los que yo usaba Si yo levanto A ver usted te voy a dejar esa madre amarilla Pero después es que ya están dormidos No mames Tuve estrella en el carro No hay pedo wey aqui estamos y nosotros nos dormimos bien tarde Le mandé un mensaje de estrellita pero ahora me contesto Uhhh ya bailo No mames agro el pinche es que esta feo Yo me matado en la verga Yo no me maté uno Ay wexime wexime No me maté otro Yo no tengo armas Ah me mataron, valido verga Aguanta vamos a salirnos, vamos a invitar otro compa ¿Dónde está este wey? ¿Dónde está este wey? ¿Dónde está este wey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un equipo de puros troncos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De cuántos virlo se... De 5 se me hace. ¿De qué tamaño las llantas? 17. ¿Son 37? Ok, tengo los de panchita. Son 37 las culeras. ¿De qué? 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 Está bien. Acá... Acá... 16 de mes. ¿De qué? 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 ¿Dónde estás, bicho guardo? No hay cámaras, pero... ¿Pas para arriba o qué? Sí, es que los traigo cargando en el Cholo este ¿Qué es a oscura? ¿Por qué o qué? Ahí están los pistoles, mira Toma iré, Cholo Pues se porta bien el carro, güey, en la ciudad se porta bien Nomás que tengo que comprar las placas Ay, no, ¿Traí permiso nomás o qué? Por dos meses Está bien, güey ¿La aseguranza por cuándo? Mañana voy a ir a preguntar a la morra cuánto van a cobrar ¿Y el de ella cómo trae aseguranza entonces? ¿O no trae? El de Charger sí trae, pero lo trae como a... Me lo sacó su hermano, güey Y el otro, apenas lo voy a apuntar mañana para ponerle al de su mamá y ese No, está bien, Cholo ¿Y cuándo lo agarraste? ¿El sábado de la noche? ¿El sábado de la noche? ¿El sábado de la noche? ¿Que no reíba? ¿Por qué no? Ah, no, güey Pero ahorita voy a poner el otro Ya nomás ahorita Ahorita es que voy a meter otro camarada Que quiere jugar Que quiere aprender también Ahorita me tocó llevar la morra a su casa, pues Es que en la mañana fue por ella Y que ahí me tocaba, pues Muy bien, yo lo había andado mucho de baquetón ¿Y qué? ¿Te voy a dejarle ahí o qué? Sí, güey De hecho, se acaban de ir dos vatos el viernes Y dice Estrellita que el fin de... Oh, ahora en diciembre se van a ir como siete personas, ¿no? ¿Ahora no te voy a dejarle más chino o qué? Sí, pues Van a ir a... Por diciembre, pues Y hay gente que nomás viene y trabaja un rato ¿Por qué ya te decidiste a meterte o qué? Pues me quedo de noche, güey, un rato Por trabajar acá con el policía también, pues Sí, pues que de noche sí, pues sí Puedes jugar, sí Y así tal vez puedes pazar más rápido Cosa madre Si quieres, yo le doy la estrellita nomás que le diga Si quieres, eh Que le diga, este Juan Porque ahí con nosotros Se fue uno Creo que ya tienen a uno para que empiece el lunes allá con nosotros, pero donde si ocupan cae siempre en el cuarto frío No sé si hay una línea, como se va a ir ese de la línea para arriba, a lo mejor en la línea, no sé Pero ya eso ya está a la vuelta de la esquina, me hubieras dicho antes Yo lo hubiera dicho No, no, pero te tengo que sacar esa madre, la mi cachoeca aparte Mario tiene contacto, no te preocupes Yo si tengo contactos aquí Están bien ahí en el teléfono, trae un chingo contacto No están tan caras, 80 dólares, 50 dólares Las dos o no más, o no más uno Los dos, el seguro y la mica Un poco, aquí están bien caros ¿Cuánto? Como 200 No mames Neto, neto Aquí le saqué uno a mi cuñado Pero lo cagaron porque tiene 16 y lo pusieron que tenía como 35 No más Jajajaja Jajaja Toma caballo Jajaja Jajaja Pero cuando fue a, fue a hacer a su cheque pues no le preguntaron nada, como nada Pero no mames, me estés que cae tanto Jajaja Piches, ya es pinche chavalito No, sí, bueno está el tito pero al, hay, pero 36 no mames, 35 no mames Me escucho como un pinche burro, no sé por qué. ¿Qué hacen allá? Van a llegar gente por todos lados allá. Ay pedo, nosotros somos sanguinarios. Se escucha como cuando, como si estuviera riéndose. ¿Aquí? Neta que sí. Neta que sí. ¿Si escuchas tú también? Sí. A lo mejor es alguien, un fantasma en tu casa bato, hasta yo lo puedo escuchar. ¡Sabe! ¡No me sabe! Andame, andame loco yo creo que ustedes ahí no. No hay nadie llegado aquí, entonces aprovecha. No hay gente aquí. No hay gente aquí. No hay gente aquí. No hay gente aquí. ¿Qué marcó el rifle ese? No, por aquí está yo no. Verga no, para quinta madre ustedes. ¿Dónde el cobrón? Ahí hay gente. ¡Ahí va a acabar ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay gente! ¡Ah! ¡Ah! La me rompó aquí. ¡Ah! Bueno, lo que siguen ustedes Me voy a ir al lobby yo mientras No, ya me salí wey Es que voy a agregar en lo que ustedes juegan, voy a agregar a este vato Ya me salí madre también Ay, dale en la madre Con tu escopeta Está difícil este pinche fuego ya Como todos son buenos A ver que me japas Todos son buenos y nosotros somos malos Como, como Que todos son buenos y nosotros somos malos A ver, vamos a salirnos Escucha vato Riel No, Muriel dije wey Al otro show lo que agregué No, este wey va a jugar en el celular A ver algo No malo Ese sí está difícil No, ni te creas yo jugaba un chingo en el celular No, ni te creas yo jugaba un chingo en el celular ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? vamos por los pinos de voz al resto eh? vamos por los voz ve, ve velo, velo, velo velo, velo, velo vamos a caer a los puestos son puros bots wey esos ni siquiera son jugadores son del pinche como de la computadora, de la máquina es que Cholo, me están tocando puros tontitos porque estoy jugando con ustedes jajaja jajaja es que ahora te empareja conforme al nivel a ver cuantos se dan aquí vengase era rey bichos lo que iba a ver de todo no 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 yo no 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 ch lo no yo no 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 Pobre, ahí revivieron ya los dos. Aca vengan por balas, armas si quieren. Y ahorita les doy balas. ¿Dónde están las pistolas a mí? Busca pistolas primero donde mantear a la gente. Aca wey, para acá para atrás. Aca el wey, anda comiendo caca. Tu compa que? Si, de ahí del jale. Quiero aprender a jugar. ¿De dónde? ¿De ahí del colubia? Si, mon. Quiero aprender a jugar, dice el wey. ¿Y dónde agarró esa madre de $80? Ah, ¿cuál? La meca. Ah, no, este ahorita no. El otro, el que dijo ese, ¿no? Ese vive acá en Oregon. Jórale. ¿Te disparaste, chulo, o qué? No. No te dispararon. Iban a matar a aquel wey, ahí está parado. Ay, ya lo chingaron wey. No, todavía le falta vida. No, no. Cáyle, cáyle, cáyle. No se la esperan. Evgeniormente. No se la esperan. No se la esperan. ¿Qué? No se la esperan. No se la esperan. No se la esperan. Es todo Yolo, es todo Yolo, yo mate al otro No, pero es que el otro, le iban a sacar a otro wey Y esto bajó por aquí, wey, y me lo sacaría No, es que te va a empezar a pensar a este wey No, es que te va a empezar a pensar a este wey Sabemos que estas iguales Ahí viene otro wey ¿Dónde? No te peleas Hay que traer los escudos, Yolo, wey Pero ahí viene la zona, agarra los botiquines, Yolo, agarra los botiquines que están ahí Ya tengo, tengo 15 De vida, dices tú Botiquines Aquí hay más, mira A ver si no se muere este wey Si se queda parado, se va a morir el cabrón ¿No has hablado o qué? Ya le mandé un mensaje para que active el micrófono y ese pedo, pero pues ha de andar ahí buscándole Si, pues se quedó parado otra vez Cuenta trucha, Yolo, aquí mero, mira Esta la podemos ganar, Yolo Sin pedo Caile brad, te voy a dar escudo Vente pa' acá, ¿Dónde estoy? Ahí te dejé el otro ¿Cuántos botiquines trae? Tres Ok, ahí déjame uno tirado A ver Me voy a ir a rifar por este wey Me voy a ir a rifar por este wey Aquí no me voy a quedar Aguántate, yo que estamos cerca Nos quedan veinte wey Si nos ganamos trucha, nos vamos a ganar ¿Cuántos nos quedan? Veinte Agarraste tu copo o qué? Agarra la tarjeta ¿Dónde tengo venda o qué? No wey ¿Quieres lanzamisiles o qué? No, no, no Tengo, tengo tapillas y pistolitas culeras No Bueno, esta cual se aceleró los tareas wey Tengo las compititas culeras Cuál es la gente porque vamos a darle verga Hay gente ahí wey Ahí en la isla No te vayas pa' la isla Vente pa' acá pa' donde vengo Ahí en la isla Y mire que construyeron No lo podemos sacar ya que no No, no, no Si nos topamos equipos de cuatro wey No joder madre ahí está Anila ¿Ya viste? Si Vente por acá cholo vamos a sacarle la vuelta Vente despistadamente Tú sígueme por acá era Shhh La chica es tu compa Dejale este Si Este que no se mueve ¿De qué la haces o qué? Ahí chambea conmigo Buenas cajas Joder Es que ya en el jale nos la llevamos jugando Pero el otro El de balazo El Carlos Durie en el celular Mira wey Un francotirador azul Mira wey Cholo A ver déjame esa madre ahí A la verga Estás rafallando en mi guacha ¿A ti? Si Escucha las balas a la verga No tu córrele Cholo Mira Cholo ven Si sabías que te puedes esconder En los contenedores Mira wey Acá está un azul Mira ¿Un azul de qué? Un rifle azul Kailira nos vamos a esconder aquí donde te voy a decir ¿Dónde estaba? Cholo Cholo ven te verá Acá miren el arbusto este grandote no me a esconder Dado Acá miren el abismo Dado So Miren el abismo Sanciones 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 Nos quedan 10 Cholo ya Quedan 12 o que? 9, ya murió otro Oh, aquí la Cholo, ven Cuánto, cuánto, cuánto Sí, viste donde me escondí? Aquí en la paja Aquí estoy escondido Te puedes esconder en esta chingadera Nos quedan 8 Aquí en la paja Acá atrás de ti, acá enfrente Para tu izquierda Izquierda, güey, acá, 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 acá Vente, vente, vente para acá, era Aquí te puedes esconder donde estoy yo Plata es el cuadrado La delga, la delga Aguanta, este es un bot, güey, yo creo, qué pedo, están disparando macizo Tú no te muevas Cholo, aquí estamos bien No te muevas Cholo, no te muevas No te muevas Cholo, no te muevas Una verga Oh, güey, esos son 4, güey Nosotros dos Y deben de quedar otros dos por ahí Y ahorita nos vamos a tener que... Cholo, déjale aplastado el cuadrado Mentira, vente, 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 por acá atrás Vente, 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 vente Por acá, vente Vente, 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 vente Vamos a esperar a que se maten ellos Los recabos se pararon Bueno, Cholo es buena Aguanta porque hay más gente Faltame la cadera Faltame la cadera Faltame la cadera Si tienes aquí hay cosas Hasta arriba mira No we no nos que faltan 3 wey Cúbrete 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 ¡Hallo verga! Tu puta madre me sacaleo Cúbrele tu chingatelo sacalatelo Cúbrele tu chingatelo ¡Mira una vez! ¡Mira una vez! ¡Mira una vez! Vamos a la ver Pues de su puta madre Me pase de verga no cholo Como cuantos mate A ver ahorita me debe de decir Como dos o trece Trece no seas mamon Vamos a salir no cholo Para ayudarle a este wey a ver si Si activa el sonido No cholo No cholo Tu cuanto mataste cholo siempre Como adorno Anda valiendo verga este wey No ni siquiera se ha salido Pásame el liderato cholo Como se pasa madre Mira aplastale donde estoy yo Selecciona mi mono y luego gestionar Administrarlo Administrar tambien Y debe de decir asi el lider Ya Ahí esta Porque ahorita quise poner El de que si revive Pero por eso no lo pude cambiar Porque no me había dado cuenta Que yo no era el lider Ahí esta Activo el micrófono wey Que no se si este wey me escucha Me he hecho una llamada Cuantame Cuantame cinco minutos Yo no dos Conteo Ya no lo pude Lo pude No es Así que Lo pude Así que Como ya Ya no lo pude Así que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira wey, estos son escudos. Mira. Esos son escudos. Nada más que son míos. Ahí está Aira, tómate uno. Agárralo. Con el... No sé qué botón sea en tu control. Lo agarras y te lo toma. Seleccionalo con los de arriba. No wey. No wey. Ando, 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 ando. Ostia, no le está mucho esto. Con los de arriba le cambias, mira. Con estos de Akira. Le cambias de arma y eso. Selecciona el S y dale el R. Bueno, el de abajo tuyo, el de la derecha de abajo. Eh, el S con el que disparas, andale. Te lo tomas. Oh, es que, es que en el... Jugando directamente en el box es diferente. Control. Aquí los botones están en el botón. Oh, sí. Pues entonces los tienes que configurar, wey. Si quieres ir a mañana... Si quieres mañana llévate el control al jale, wey. Y allá lo configuro. Y el cable para jugar allá. Andale, lo conectamos a la tele. Cómo no. Por ejemplo, como ahorita con el micrófono que se está escuchando, es el del celular. Ok, ya. ¿Cómo corre más rápido? ¿Dónde corre? Si, wey. Dale para enfrente. O déjale... Si, debe de. La empalanca está enfrente. Con el que brincas, mira. Nada más rápido con el que brincas, mira. ¿Qué haces fondo aquí, cobardes? ¿Cómo dices, wey? ¿No eran cuatro los que estaban jugando? Bueno, tres. Pues, compas, ¿no? Uh-huh. Pues este es el otro que está hablando del cuñado. Y el otro es otro camarada de acá de Oregon. Pero ese ya se fue. No, dale. Así que el otro de amarillo que anda por ahí, no sé qué pedo. Mira, wey. Esta es una pistolita. Este es un arpón. Mira. Con este, cuando miras en el agua una ruedita. Pero no se mira. Pero con ese se puede pescar. Te salen PSs o armas o chingadería y medio. Por ahorita tenemos que correr para que no nos mate la zona, la tormenta. ¡Viene una lancha! ¡Oh, compa! ¡Oh, te veo que no te compa! ¡Oh, compa! ¡Ahí le spoto la pinche lancha, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! Jajaja, ya lo mate al puto. Vamonos, segui corriendo. Vamos a salir San Andrés, pues yo. ¿Y luego? Pues me puse a una serie en el Netflix y ya. Las moras que están en la cárcel. Orange is the new black o que? No, otra es vis. Vis a vis. Andale esa mero. Solo mira la de distrito salvaje wey. Oh vato. No wey, ese es de un vato colombiano wey, que es una verga wey. El vato ese era guerrillero. Verga, mate wey. Estoy espadando wey. Me espanta Xolo. Jajajaja. ¿Qué Uriel ya moriste? Ya. Ahora vente a matar sobre los compas. Aquí en este si revives. Vente a matar a los contras. La verga son dos. Esto va a ser palo. Se quitó el culo. Se los mató. Mató a los dos de verga. La finiquera. Epa verga. Un barquito, dos barquitos que nos matamos o que? ¿Qué? Sin dejarlo luego luego. ¿Qué? 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 ¿Ya sabes cómo disparar Uriel? Ya. Ahora vamos a buscar a la gente wey. No mames. Pero balazo de verdad no. Si wey. En este trata de que el primer equipo que llegue a cien wey. Cien muertes es el que gana. Pero mira. Aquí vamos a encontrar más cosas. Ahí está un cofre. Ábrelo. Y estos son mines escudos. Bueno, con el X o Y. No sé cuál sea el de. Ahí está. Este es un subfusil. De espada ráfaga. Esos de aquí son mini escudos. Esta caja verde wey. Esa caja verde que está aquí. Te da balas. Hay que se maten a la vez. Yo estoy encubierto. Uy. Otra catera. Toc, 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 toc. Tiene dos acatrados wey. El tío, eh Mario. El tío, eh Mario. Tiene dos ojo, mira. Va para caer el tío. Lo mataron. Ahora sí, ahí va. Lo salgo yo. Hay un escudo. Lo salgo yo. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde el aire es la verga? ¿Dónde está el disparo? ¿Puedes ver cómo se llegan para atrás? ¿Dónde está? Están robando todas las pinches kills ¿Qué parecía el Sunny? ¿Llegame? ¿No has volado? ¿Dónde está el Dick? vamos a la verga me maté a uno pero me mataron ¿cuánto llevan lo que? yo 5 apenas vean que iba más tarde el que está allá arriba me saca lejos ¿qué Uriel? ¿ya le agarraste el rollo o qué? ¿qué más quieres saber? tienes que aprender con la palanca derecha moverte y con la otra la mira y aprender a cambiar de arma vamos a darle ya sabes disparar y ganar aquí este modo de juego es para aprender wey no hay pedo si ganamos o perdemos lo que no puedo agarrar ya es la hacha otra vez las lanchas son lo de menos no las lanchas ah con el de arriba wey con el de arriba bueno el mío es el triángulo wey en el tuyo no sé si sea la X o la Y el de arriba si hace cuenta aquí si hace cuenta aquí nomás apláctale una B no wey ya ves que tu tienes los botones cuáles son el A, el B, el X y el Y no hay que aplastar la griega tiene que ir a yo le aplasto el triángulo wey y ya saco la H ya saco la H ya saco la H y la H se supone que con el R Ok, cambia Mira, y ganamos Si wey, pero para sacar el hacha No le necesitas aplastar ese Le tienes que aplastar el otro que te digo El X o la Y, no se cual boton es Y barre다 Mira lo sobre la piedra Tic,었다 Ese actor Ya abrí la bocina, Uriel Uriel Es que abrí la bocina, Uriel De ahí una parte de la bocina, ya que tengo como una bocinita arriba, esa madre se había caído para adentro, traí como una rosca, se enroscaba y se había caído, estaba adentro, por eso se escuchaba ¿Cómo nos pegamos? Pero ya quedó Ya, güey Aquí es donde marqué lo azul, güey, vente para acá, mira ¿Se me escucha o no? Ah, pues aquí es donde marqué lo azul, güey ¿Está dormido o qué? Ah, ahí está en el cuarto ¿Están en YouTube o están en Facebook? No sé, güey, es que está viendo la tele, no sé si es YouTube o Netflix o no sé ¿Están más seguros que YouTube? ¿Están más seguros que YouTube? Mira Uriel Ahí marqué un rifle que es bueno Es el rifle verde que marqué es bueno Acá donde ando yo Si ve donde estoy yo Traigo uno, creo que, sí Aquí arriba, mira Es que hay rifles que son mejores que otros, güey Por la forma en cómo disparan Por la forma en cómo disparan Ahora sí vamos a pegar una chinga Mira, mira Mira, esto es una escopeta, mira Esa es una escopeta Con esa puedes matar de un tiro ¿De un tiro? Sí, mira Sí, mira Y ahí te dejé mini escudo, si no Tómatelo No voy a amar Me notas Tómatelo Es su madre ¡El puto! ¿A cual es la FIFA que jugas? 19 o 20 Oh, el 20 20, güey ¿No miraste en el YouTube que estaba transmitiendo? Oh, sí, sí lo vi No, y ahorita también estas partiditas, eh Cholo, ahí estás saliendo en el YouTube, güey ¿Y por qué? Porque aquí lo que estamos jugando, güey Lo estoy pasando en el YouTube Ahí te mandé un link, cholo, en el WhatsApp para que veas, güey ¿Sale mi nombre? ¿A qué sale? Sales tú, güey, tu voz también Tu jugador ¿De cuándo? Ahorita Métete, güey, a YouTube y ahí lo vas a ver Ahí es donde te mandé Sale pero es que como de una hora que me mandaste No, ahorita, ahorita te acabo de mandar otro No, nomás es, oh Te lo voy a volver a mandar, cholo Papá, está cargando ¿Qué es eso, cholo, qué? Te lo voy a volver a mandar, cholo, mira Papá, está cargando ¿Qué es eso, cholo, qué? Sí, güey Papá, está cargando Aquí está la flecha y cajita sube Una flecha y cajita sube No, por ahí te hecha de intentar hacer la última partida Porque la oreja de trabajo Estoy entrando Oh, bien, güey Ay, ya no veo No veo vamos a ver vamos a ver me echas calado, me echas calado aquí no veo que vamos a ver i me echas calado y por favor no i i i y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dack la mierda! Me chingue como a 3 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás, cholo? Si no eres tú, pues no eres tú Si no eres un cholo, no te hacen mal para mí Por que me me dan tocar No, no, no puede Gracias.